Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Hoy vamos a hacer esta canción, vamos a hacer la intro, la estrofa, el pre-stribillo, el estribillo y una partecita final que es muy parecida también a la estrofa. Vamos a arrancar con esto. Quienes quieran la partitura tienen en la descripción del video el enlace para ir a hacerse miembros del canal. Ahí damos dos membresías, el miembro estándar, miembro premium. Pueden ir a chusmear de que se trata cada una. Tenemos partituras para descargar, tenemos material exclusivo solamente para miembros, tenemos los videos anticipados, las votaciones mensuales donde vamos eligiendo las canciones. Hay un montón de beneficios y ventajas de ser miembros premium por un pequeño aporte mensual. Acceden a todos los beneficios del mes y de los meses anteriores y de los que vendrán. Así que vayan a fijarse eso quienes quieran la partitura de esta canción. Vamos a arrancar. Tenemos cuatro sostenidos que son Fa, Dos, Sol y Re. Esas cuatro notas van a ser tecla negra en ambas manos. Si alguna no es o si se agrega alguna más, ya les voy a estar avisando. Arrancamos introducción de la canción. Vamos a hacer las dos manos juntas. Vamos a hacer mano izquierda, Mi. Mano derecha, Mi, Sol. Y luego el Si del pulgar de la derecha. Va a quedar así. Y este Mi va a quedar sonando. Y vamos a hacer cuatro veces esto. Y se repite lo mismo. Esa sería la intro. Ahí ya vimos manos juntas en la introducción. Vamos a pasar a la estrofa y ahora sí vamos a ir haciendo como siempre. Mano derecha por frase. Después le agregamos los acordes que se ven ir repitiendo a lo largo de la canción. Igualmente, esta canción no es una versión solo de melodía y acordes como acostumbramos en el canal. Sino que tiene una mano izquierda distinta en algunas partes para que no sea tan repetitivo siempre. Y vayamos haciendo tutoriales un poco más evolucionados. Quienes quieran hacer con acordes pueden transformar lo que hago con la mano izquierda en acordes. Yo igual les voy diciendo qué acordes es. Muy bien. Mano derecha arranca así. Primera frase. Si, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Sol. Y luego, segunda frase. Re, 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 Mi, Re. Muy bien. Yo voy a seguir. Ustedes vayan poniéndole pausa y repitan varias veces cada frase. Do, Fa, Mi, Do. Es la tercera frase. Y la cuarta. Do, Fa, Mi, Do. Lo mismo. Segunda parte de la estrofa se repite otra vez. Si, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Sol. Y ahora voy a tener un Si antes. Si, Re, 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 Mi, Re. Lo mismo pero con un Re en lugar de un Si. Perdón, con un Si en lugar de un Re. Y luego. Do, Fa, Mi, Do. Do, Fa, Mi, Do. Vuelve a cerrar igual. O sea, las trofas casi que son dos vueltas de la misma frase. La diferencia es un Re y un Si que hay por ahí. Acordes vamos a tener. Mi, Sol, Sostenido, Si. Dos veces. Sol, Sostenido, Mayor. Que es Sol, Sostenido, Si, Sostenido. Que sería un Do y Re, Sostenido. Do, Sostenido, Menor. Do, Sostenido, Mi, Sol, Sostenido. Si, Mayor. Si, Do, Sostenido, Fa, Sostenido. Y para cerrar. Un La Mayor. Pero lo que vamos a hacer acá es La, Mi, La. Esas tres notas por separado. ¿Cómo vamos a coordinar? Va a tener primero el primer Mi Mayor. Y con el último Mi, de vuelta al mismo acorde. Luego juntas con el primer Re. Y después el acorde, después del último Re. Luego tenemos Do, Fa, el Do, Sostenido, Menor. Mi, Do, el Si Mayor. Otra vez. Do, Fa, el La. Mi, Do, el Mi y el La. Entonces yo juego en esa coordinación. Va de vuelta. Ojo con esto. Ahí vamos. Luego se repite parecido. Y ahora voy a tener primero el Si. Y después con el primer Re, el acorde. Pero el Si viene antes. Y esto es igual. Y ahí completo lo que sería la estrofa. A tener en cuenta que tenemos, que se los dejo aquí arriba. Y en la descripción, el video sintesia. Donde pueden ver cómo suena esto de corrido. Pueden ir a probarlo arriba de eso una vez que lo vayan practicando. Pueden ir a corroborar que no le falte ninguna nota. Que nada esté fuera de lugar. Está bueno ese video sintesia. Donde suena todo de corrido la canción. Muy bien. Luego de esto viene preestribillo. Cortito. Son dos frases. Mano derecha. Arrancan el Do sostenido. Do, La, Sol, Fa, Re. Re, Mi, Fa, Mi, Do. Va de vuelta. Y después. Do, La, Sol, Fa, Re. Y después ya va a venir el estribillo. O sea, el preestribillo cortito es esa frase que vimos recién ahí. Acorde, acorde nuevo. Fa sostenido menor. Fa sostenido, La, Do. Dos veces. Dos veces Si mayor. Y después otra vez. Dos veces el Fa sostenido menor. Y una sola vez el Si mayor. Ahí va una sola vez eso. Entonces vamos a tener Fa sostenido menor solo. El Do solo. Y con el La el otro Fa. Después del Re, Si mayor solo. Va de vuelta. Después del Mi también. Y ahí se vuelven a juntar. El Fa sostenido vuelve a caer con el Do. Final de la frase. Va de vuelta. Y lo mismo. Y el Si mayor solo. Y después ya va a venir el estribillo. Entonces este pedacito cortito es el preestribillo de la canción. Muy bien. Estribillo. Vamos a pasar a la otra parte de la canción. Antes de eso. Momento para suscribirse al canal. Botón rojo que está aquí abajo. Activar la campanita. Darle me gusta al video. Comentar. Todo eso es gratis. Y apoya mucho al canal. Para quienes quieran dar un apoyo mayor. Ya les comenté. El tema de la membresía premium. De un aporte mensual. Donde acceden a un montón de beneficios. Muy bien. Estribillo. Mano derecha. Vamos a tener. Do. Re. Mi. Do. Y octava de Si. Re sostenido y La. Mi. Sol sostenido. Para quienes se les complique pueden hacer. Solamente la nota de arriba. Luego de esto se repite lo mismo. Do. Re. Mi. Do. Vamos hasta ahí. Vamos por partes. Hasta ahí tenemos. Un tercio del estribillo. Entonces. Mano izquierda va a ser. Sobre la base del acorde de La. Y del acorde de Si. Y del acorde de Do sostenido menor. Que pueden hacer eso. Y se les complica. Vamos a tener La. Mi. La. Para el de La. Si. Fa sostenido. Si. Para el de Si. Y. Do solto. Para el de Do. ¿Cómo se va a coordinar? Si con el La. El Mi. La solo. Si. Si con el La. Si. Si con el La. El Mi. La solo. Con el Si de acá. Re sostenido. Y La. Y el Fa sostenido. Si solo. Y luego con el Mi Sol. Meto las tres. Se repite. Y la segunda vez le agrego un Sol más acá. Y ahí ya tenemos esa primera parte del estribillo que por ahí es lo más complicado. Seguimos. Mano derecha. El estribillo sigue de la siguiente manera. Sol. La. Sol. La. Sol. La. Sol. Fa. Y luego. Sol. La. Si. 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 Do. Sol. 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 Fa. Mi. Do. Entonces tenemos. Entonces. Ojo con esa frase. Y luego sigo. Do. Sol. Mi. Fa. Sol. Fa. Mi. Re. Mi. Re. Do. Y ahí termino la melodía. Va de vuelta toda esa parte. Muy bien. ¿Qué va a hacer la mano izquierda? Para la primera partecita es lo mismo que arrancó en el estribillo. Sol. La. Sol. La. Sol. La. Sol. Fa. Hasta ahí mínimo igual. Mano izquierda. Y ahora para la siguiente frase vamos a tener. Mi. Si. Mi. Re sostenido. Si. Re sostenido. Do. Sol. Do. Sostenidos. Si. Fa. Si. Y termino con el La. Mi. La. Que ya hemos hecho en la parte de la estrofa. ¿Cómo se coordina esto? Sol. Con Mi. Mi. Solo. Solo. Entonces arrancan conjuntas. Ahora vienen dos solitos. Con el sol del medio. Y luego do sol mi fa. Y con el si de acá. Y ahí terminaríamos el estribillo. Entonces ojo, hay mucha coordinación acá. Fíjense, yo muchas veces estas notas las dejo sonando. Porque no estoy usando el pedal ahora. Si usara el pedal quizás no la dejaría así apretada. Y aparte las dejo para que vayan viendo las notas que voy tocando ahí. Está bueno. Alguien se le complica no hace falta que lo sostenga. Pueden hacer. Van a ver que la partitura está escrita así. Fa sostenido. Y el final de la canción sería como el principio de la estrofa pero con un solo Mi. Y un solo sol. Y ahí terminaríamos. La canción original repite todo. Hay otra partecita más. Acá es una versión fácil. No tan fácil. Pero resumida la canción para que tengan la base de la canción para poder hacer una versión de esto. Así que muy bien. Hasta aquí hemos llegado con este tutorial de la canción. Recuerden que tienen videosintesia para ir a escuchar y corroborar cómo va todo completo esto. Y súmense a la membresía para quienes quieran acceder a todos los beneficios del canal. Suscríbanse a quienes no estén suscriptos al canal que eso es gratis. Y nos estaremos viendo en estos días con un video nuevo. Gracias. Gracias.